Atento, atento, atento... ¿Qué haces, bolete? ¿Cómo se va, bolete? Un momento épico, un momento épico, ¿eh? Juan, una declaración para la prensa. ¿Qué se siente al conocer al gato Bonete? Soy sin aire. Tengo tantas expectativas toda mi vida. Ya hablo desde chico, como reggae, como reggae, como reggae. Bueno, es fuerte. Es fuerte. Aplausos. ¡Gracias! Un descanso para Bonete ¿Está bien Bonete? Regato Bonete no nada